Bueno, este es el preámbulo de Tony Rovira y tú. Buenas noches, Miguel Montaño, presidente de la FAQ. A ti es el micrófono. ¿Qué tal, Tony? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Encantado de volver a estar contigo. En un plato nuevo. Es precioso. ¿Te ha gustado? Me encanta, me encanta, me encanta mucho. Sí, sí, sí. Ha sido un cambio bastante importante. Esta noche nos vienes a saber una cosa muy importante, que es que la FAQ va a entregar unos premios muy importantes. Sí, como cada año los premios FAQ que se harán brevemente y que tú vas a estar dirigiendo. Bueno, presentando, que será el día 27. El día 27 a las 8 de la noche, sí. ¿Dónde? En Endesa, el edificio Endesa, que nos cede un espacio que tienen ellos y entonces allí vamos a hacer la actividad, la entrega de los premios. Bueno, en un momento me lo cuentas, porque esto es el preámbulo. Estabais leyendo el libro de Curro Saboy. Mis amigos de Medina Zana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas noches. El rubio y el moreno. Manuel y Manuel. Manuel, el moreno. Bueno, me han dicho que hay un concierto en Barcelona. No sé de muchos puntos de España, pero es Barcelona. El día 5 estamos en la Sala Ramata 1, 5 de marzo. ¿Y la vas a organizar? La vamos a organizar. Te esperamos allí para que la organices tú también con nosotros. Te veo tímido hoy, ¿eh? No. Te has dejado la novia. ¿Sabes lo que pasa? Que hemos venido a estrenar el plato nuevo, que ya nos faltaba. Y además que está súper guay, ¿eh? Nos ha encantado, ¿eh? Inmenso, grandísimo, espacioso. Bueno, un sonidazo. Lleva 16 años y en vez de ir a peor va más, ¿no? Va mejor, va mejor, cada día mejor. Como vosotros, ¿sí o no? No, como tú. Miren los, miren los, miren los que vienen tan de guapos, ¿sí o no? Joan Estrada, buenas noches. Buenas noches. Qué placerita Blanche, ¿eh? La señorita Blanche reposando aquí con un lujo tener a los Medina Zara hoy aquí. Ya son un clásico de este programa, ¿eh? Un clásico, sí, 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 sí. Es un placer tenerlos. Rock del bueno. Pues rock del bueno, andaluz. Y si os parece bien, comenzamos. Buenas noches. Arriba de fiesta, los chicos y chicas, radiantes de felicidad. Arriba de fiesta, a ti, para, para. Buenas noches. Arriba. Con alegría, cogidos de brazo, con alegrada. Venga, Soto, buenas noches. Buenas noches. Dándame la mano, hombre. ¿Qué tal? Venga, canta, venga, Mucarina, cántale. Para, papa, vamos. Venga, rubia. Imagínate que eres cariña. Vamos. Con gran alegría y con buen humor. La gente sonríe cuando ve que pasamos. Todos. Viva la vida y arriba el amor. Arriba de fiesta, los chicos y chicas, la canta de felicidad. Arriba de fiesta, a ti, por el marcha. Para, papa, dale caña. ¡Hala! ¡Hala! Pon bien la cardina. ¡Hala! ¡Vamos! Tengo una alegría que me corre con las venas. ¡Maldito tocao. ¿Cómo bailas? Ven. Será el amor. Será el amor. Será el amor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállate, celoso! ¡Venga! Tiene celos, ¿eh? Si le doy un beso. Es un... Es un... Y rabia. ¡Oh! ¡Arriba, arriba, arriba! Si le doy un beso, será el amor. Será el amor. ¡Amor! ¡Hola! Yo quisiera saber, porque me sentí tan lento mi corazón. ¡Ey! Porque junto a ti me siento feliz. Si nunca me llaman, ni comprendo, ni siquiera conmigo. ¡Dale, amigo! ¡A la noche! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ey! ¡Eh, eh, eh! ¡No vayas provocando a la gente, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Estás provocando, eh! ¡Arriba! ¡Estás provocando! A ver, un momento, un momento, un momento. Señorita, por favor. Un aplauso para Gigi, la presentadora. Buenas noches en Alemán. Guten Abend, meine Herren und Damen. Pero no hablo Alemán. ¿Qué no hablo? Yo no hablo... Porque nos ven. No, porque nos ven. Nos ven en Alemania. Guten Abend, meine verehrten Damen und Herren. Heute hab ich die Ehre, Ihnen das große internationale Programm zu präsentieren. Für Sie, Toni Rovira. Y tú. ¡Bravo, rápido! Vamos. Y es que es ella, solo ella, miro y no la puedo olvidar. ¡Maldito! Y es que es ella, solo ella, miro y no la puedo encontrar. Esas manos arriba ahí. Y es que ella, solo quiere, todo lo que a mí me puede. Ella es toda mi verdad. Vamos. ¡Vamos, tanta marcha! Y es que ella, solo quiere, todo lo que a mí me puede. Ella es todo y algo más. ¿Cuánto tiempo ha pasado, cuánto tiempo ha pasado. ¡Vamos, arriba! Desde que ya no estás. Quiero abrazarte a escondidas. Tu incidez y te vas. Y es que es ella, solo ella, miro y no la puedo olvidar. La propuesta es la siguiente. La propuesta es la siguiente. Y llegó el momento de que entre Joan Estrada y Blanca. ¡Buenas noches! Se ha quedado, ¿ha visto? ¿Qué? No, se ha quedado subyugado con la muñeca. ¡Buenas noches! ¡Buenas! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mira ahí. Esta noche tenemos a Medina Azara. ¡Fuerde aplauso! ¡Fuerde! ¿Qué tal? Muy bien. Siéntese, señor Estrada. Muy bien. Hola, buenas noches. ¿Qué hay? Hola, Carly. ¿Qué diría brevemente de Medina Azara? Bueno, pues... ¿Os presento? ¿Os conocéis? ¿El señor Soto? Sí, nos hemos hablado. ¿El señor Soto? ¿El señor Estrada? Silencio, comandante. Desde luego... Usted será comandante, pero tiene una lengua que es demasiado. Venga. Venga, brevemente, brevemente. Venga, brevemente. Pues nada, Medina Azara continúa la tradición de lo que se dio en llamar el rock andaluz. O sea, Andalucía tuvo un rock que lo creó en los años 60 un grupo de Sevilla que se llamaba Smash y que siguió Triana y continuó Medina Azara. O sea, sigue la tradición de los grandes grupos del rock andaluz, que es rock combinado con la cultura andaluza. Y esto está muy bien. Y llevan muchos años. ¿Como cuántos? ¿Tú los sigues también, no? ¿Como cuántos? Micro. Uy, son más de 40, 40, 40 y algo. No, no tiene micro. 40, 40 y algo, más o menos. Pues venga, un montón de años arriba, en lo más alto. Y ahora le toca el turno a la ciudad de Barcelona. Próximo concierto, que luego te cuento. ¡Arriba! La guía espiritual número uno. Aquella que nos puede ayudar en tantas cosas en el camino. Incluso en cosas tan duras, difíciles, como dejar el mundo de las drogas. Porque hoy en día hay tanta y tanta gente que está atrapada que tuvimos un testimonio aquí en directo que nos dejó a todos conmovidos. Ella es única. Se llama Nume de María. Fuerte aplauso. ¡Adiós! ¡I feel nice! ¡Fuerte aplauso, arriba! ¡Sona! ¡Sona! ¡I got you! ¡Toma! Luego, luego, el señor Clapés dirá que es usted la bailarina de Toni Rivera y tú. ¿Cómo se llama la vedette? La vedette. La vedette. La vedette de Toni Rivera y tú. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Ya, ya, ya! Es broma para Bergerracuno. Me llamarán para hacer alguna contratación de vedette y ya no estoy yo para edad para eso. Pero si usted, en cuestión del tema del suyo, que es el de guía espiritual, no puede dar cita hasta no sé qué mes o qué año. Bueno, ahora ya estamos casi dando para seis meses adelante. ¡Seis meses por delante! ¡Madre mía! Pero si hay... Sí, es que nos ven muchas personas, ¿eh? Nos ven por toda España y además por toda la parte latina, México... Me llaman de todas partes. Madre mía, pero... Es que él atiende o por teléfono, verás, ponte aquí, nos recogen en la luz, atiende o bien por teléfono o bien en persona, ¿no? Pues sí, personalmente también, pero bueno, por teléfono también lo puedo hacer. Es lo mismo, es lo mismo prácticamente, porque mi guía espiritual va hacia la persona que estoy consultando en este momento. Hombre, el tema que tocamos el otro día de las drogas, en el caso de la persona que estaba afectada por ellas, fue tu guía el que lo hizo todo, ¿no? Así es, yo, o sea, mi guía espiritual, que es un ser fallecido, mi bisabuelo, entonces se conecta con los guías espirituales... Que tú no dices nada de la medalla. ...de las personas. Cuidado porque si no me saca una punta de nariz, que es para matarme. Bueno, la medalla es muy importante porque es la primera vez que mi guía, pues, da su rostro a conocer, lo ha hecho por una buena causa para, además, para ONGs, asociaciones que, además, que también me pueden llamar si lo necesitan, que ayudo en la medida de lo que puedo. Y, bueno, ha dado por primera vez al rostro. Entonces, bueno, pues es la medalla de mi guía espiritual, que es como una monedita también, y lo que hace es una protección para la persona que lo lleve. Ya sea que vaya a una operación, puede ir acompañado de la medalla porque le dará relajación, si tienes depresión, angustias, ansiedad, miedos, agorofobia... Es que hay tantas cosas que son males espirituales. Entonces, todo lo que son males espirituales, incluso dolores físicos, son males espirituales la mayoría de las veces. Y esto es lo que te hace una protección, incluso, para las envidias, para el amor, para atraerlo, o el que se ha alejado para que se acerque. O sea, tiene muchísimas funciones. Y, además, bueno, hace un momento, dentro del camerino, pues, una persona que está por aquí también me ha dicho... Oye, pues, me diste un de estos y, oye, yo que no creo en esto, pues, resulta de que me ha dado... ¿Le has dado la llave o le has dado...? Un ritual, que había una llave, también había medalla, y entonces, pues, bueno, pues, que le ha funcionado, dice... Y yo, bueno, lo cogí como, bueno, pues, bueno, está bien tenerlo, no hace ningún daño, ¿no? Y me ha dado resultado y estoy muy contenta. Bueno, mira, este programa, la suerte que has dado a este programa. Bueno, gracias, sí. El cambio que le has dado. ¿Sí? ¿O no? Bueno, no sé. A mí yo sí, yo sí que he cambiado muchísimo. Yo creo que soy una persona más abierta, que he sacado mi niña interior, que ya no me da miedo a exponerme. Durante 30 años ahí en radio, pues, parece que estás escondida solo con el micrófono, ¿no? Nunca di mi rostro a conocer, solo ha sido, pues, este último año de atrás y ya no me da ningún miedo, porque da muy buenos consejos también a través de mi guía, pero yo también tenía mis miedos, ¿no? De qué pasará cuando dé mi rostro a conocer, qué podrán opinar. Siempre estos miedos, ¿no? De qué dirán los demás. Y ahora ya no tengo miedo, que digan lo que quieran. Tengo magníficos seguidores que me quieren y hasta me dicen, ponte una faldita más corta, que cuando sale mi marido se pone muy contento. Pues sí, podría ser un poco más corta, ¿no? ¿Sí o no? La queremos más corta. ¡Joder! 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 Pérense ustedes en la cara, porque nada tiene que ver ser guía espiritual, pues, come, cena, duerme, hace pipí, todo, como cualquier persona. O se creen que un guía espiritual, ¿no? No es una persona normal. Es que no sé qué se piensa. Yo siempre lo he dicho durante los 30 años que yo soy una persona normal. Hago las funciones de las personas normales, como todos. Quizás tengo una dedicación muy plena en lo que es la alimentación, en hábitos saludables, en hacer deporte, porque hay que equilibrar mente, cuerpo y espíritu. Y tener siempre esa parte de la positividad para poder, bueno, pues, entregarme a las personas que me siguen. Yo soy una persona normal. Yo siempre puedo ver el pasado, presente y futuro, o ayudar a las personas como guía espiritual a través de mi guía, que es Jordi, que es la medalla esta, que es una protección. Tengo ganas de enseñarla, pero no la puedo enseñar. Pero, tengo torcida la pajarita, ¿no? Pero le puedo pedir, por ejemplo, como aquí lo cuento todo yo... No pidas el millón de euros que lo he pedido yo y no me lo hago. No pidas el dinero. Pero un juicio que ahora está en la audiencia y que, según mi abogado, me dijo que ahora ya tocaba la resolución y que es injusto porque aquel papel que fue una mala gestión por parte de la juez, no, porque no se puede admitir un informe caligráfico basado en fotocopias, sino que se tiene que hacer del papel real. Pero yo no sé, como no entiendo de la ley, ni entiendo de los abogados, ni de los rollos, la cuestión es que ahora la audiencia tiene que decir si es bueno o no es bueno. Bueno, pues cuando ocurre eso... Y yo le puedo pedir a mi guía que haga justicia. Eso es, justicia. Yo solo pido que haga justicia. Nada más. Si has hecho algo malo y le pides justicia... Si es malo, pues ya está. Va a ser para ti. Eso es lo que hace, porque mi guía es muy justo. Si tú quieres justicia, tú se lo puedes pedir que él te la dará, la justicia. Y además lo que hace es que el juicio sea más rápido. Que hay veces que hay juicios... Pero ahora ya está en la recta final. Claro, pero bueno, lo digo para personas que a lo mejor tardan muchos años, mucho tiempo. Sí, tardan mucho. Y a veces hay herencias y hay cosas. Lo que hace es esas energías positivas que tú dirás, es mi guía. No, es que tú al pedírselo a mi guía estás enviando una energía a la persona que tiene que verlo para que se ponga en marcha en tu proyecto. Ya puede ser a nivel de un negocio, a nivel de un hijo que está enfermo, aunque esté lejos. Siempre visualizando a la persona o el hecho que tú quieres, él te ayudará siempre. Yo a veces, no sé, tú claro, tú, yo creo como tú, le voy a rezar a veces a la iglesia, ¿no? Y pido y eso, y por los que ya no están aquí y estuvieron, y les conocí, y les quise, y les querré siempre, y le digo, vaya una que me has armado, Ramón, vaya una que me has armado. Y tú sabes que no es cierto esto, tú sabes que ese papel era bueno, que lo firmaste, Ramón. Y yo digo, ¿se enterará o no? Y yo hasta su nombre, ¿se enterará o no se enterará? Pues, pues, es que no se te puede hacer nada, porque es que si no lo contarás, ¿eh? No, es que, no, pero es que a mí me gusta contarles la verdad en este programa, este programa es la vida, y la vida tiene que ser auténtica, y esto es auténtico. Yo creo que lo importante, ver eso, que no hay un guión, no hay nada preparado, no tenemos pinganillo, no nos dicen nada, y es poner, pues eso, estar dentro de sus casas, como con ellos, que se pongan ahí una silla al lado nuestro, y que puedan, como si estuvieran en plató. Yo creo que es muy bonito, ¿no? Hay muchas personas que me lo dicen, tú lo puedes pedir, y habrá justicia, y si no, después aquí dices, pues Nube de María se ha equivocado. ¿Habrá justicia? ¿Habrá justicia? Lo acaba de decir, y yo lo diré, si ha habido justicia o no ha habido justicia. No, no, pero... ¿Me das permiso? Te doy permiso. ¿Pero se lo tengo que pedir a él directamente? Sí, claro, directamente, coge la medalla y lo pides, como para una operación, pues para alguien, pero para... No, no, no quiero dinero, quiero justicia nada más. Bueno, el dinero también lo proporciona, porque cuando te proporciona paz interior y salud, y ese niño interior, esa niña interior, con esa fuerza para salir y buscar trabajo, o montar un negocio para que haya prosperidad, eso también. Sí, todos lo necesitamos. Porque el dinero se necesita para Hacienda, para Seguridad Social, para la hipoteca, para comprar, para todo. Cuando dicen que una guía espiritual, pues es una guía espiritual y tampoco tiene que cobrar. Yo siempre digo, pues que cuando voy a todas partes también, cobran mis secretarias, el consultorio, todo el mundo cobra. Entonces, el dinero es lo de menos. Yo creo que no se pide dinero, sino que tú tengas mucha fuerza para cada día como yo, o como tú. Estamos aquí al pie del cañón, cada día y no fallamos. Y la semana pasada vine con 40 de fiebre, y no lo dije. Yo pocas veces he faltado a lo largo de 16 años, ¿eh? Una vez me parece por ansiedad, no sé. Digo, qué bonito, ¿eh? Qué bonito es nuestra India, ¿eh? Sí, esto es Maya y es un protector. Y yo siempre voy con un protector, pues para todas las personas, pues que... Pues mándales la energía. Enviarle la energía buena a todas las personas que nos están viendo y nos están oyendo también. Vale, le guardo la medalla. Ella con las energías, yo con el Salamanca, que el Silvestre es otra de las personas... ¿Cómo que no? No vamos con el Salamanca ahora, iremos luego. Ah, vamos con la presentación del presidente de la FAC, que acabamos de ver allí dentro. ¿Vale? Y un poco de respeto a él, porque es evidente coronel. O sea, que pocas bromas. Aunque se comporta como una persona normal. Pero aquí va a poner en orden el que no camine como Dios manda. Venga. Aquí está la presentación. Esta noche recibimos a Miguel Montáñez, presidente de la Federación Andaluza de Comunidades, quien nos viene a presentar el calendario de actos de celebración de la festividad de Andalucía. Para empezar, el sábado 27 de febrero tendrá lugar la entrega de premios FAC en el Espallendesa de Barcelona. Al día siguiente, continuará los actos con una misa en la parroquia de Santa Ingracia y un homenaje a la bandera de Andalucía, además de una muestra fotográfica de pueblos andaluces. La semana siguiente, el 5 de marzo, en Castelldefels, está programada una matinal de chirigotas en el Teatro Plaza. Y al día siguiente tendrá lugar el Día de la Confraternidad Andaluza en Palau de Plegamans, con una misa popular y una comida donde el potaje será el plato estrella. El domingo 13 será Vila de Cánsla, que acogerá un festival de chirigotas en el Auditorio Atrium. Y el viernes 18, la compañía de baile de Javier Jurado ofrecerá un espectáculo de flamenco con Javier Serrano y Cristina Carrasco a las 8 de la tarde en el Teatro Plaza de Castelldefels. Esta noche, Miguel Montaño, presidente de la Federación Andaluza de Comunidades, para explicarnos todas estas actividades. ¡Ale, arriba! ¡A la música! ¡Un aplauso para él, Miguel Montaño! ¡Fuerte aplauso! ¡Venga ese aplauso! Buenas noches. Esto no es lo tuyo, ¿eh, verdad? No, andar por los escenarios no. No, de verdad que no. Lo mío son montar numeritos y mandar muchos papeles. Y mandar papeles. Sí, sí, sí. Pero, de todas maneras, vas hacia adelante y dices... Digo, entrar en un circo, en un teatro de cabaret también, se está bien. Es precioso. Oye, has progresado muchísimo porque aquel era más pequeñito. Este es muy amplio y además me gusta mucho. Digamos que tiene estilo, ¿no? Tú tienes estilo. Tú le das ese aire de progreso a esto. Nube María me dio la llave, como le he dado anoche a Andy Lucas la llave. Y han abierto la llave de América. Y vamos a ver si es verdad o no que su último disco entra en América. Tú has dicho que sí. Que sí, seguro. Y has dicho que yo ganaré este juicio. Y lo dije públicamente. He estado escuchando, he estado pendiente de lo que decía. Y te has quedado en piedra, ¿no? Sí, sí, yo además el soplo ese que he mandado lo he querido coger para mí también. ¿A tú también? Sí, sí, hombre, claro, claro. Yo también quiero un poquito de aire, aire fresco. Pues yo no sé, hay unas llaves. Yo creo que luego la voy a buscar en... Yo tengo. ¿La tienes? Porque yo creo que Miguel lleva una lucha tan grande con la FAQ que se merece una llave de estas para que le abra todas las puertas que le queden por abrir. Uy, muchas, son muchas. No sé. Los ayuntamientos y las diputaciones que... Tú tienes amistades en todos los lados, es como el demonio, ¿eh? Ya sí, yo nada más que hago pedir para dar. Ya. Yo para mí no quiero nada. Como habéis dicho aquí, yo lo único que intento es mejorar el movimiento asociativo, la sociedad nuestra, nuestra gente que vayan a más y como... Nuestra gente, te refieres a los andaluces... Nuestra gente somos en la sociedad. Nuestra gente en la sociedad. ¡Hale! ¡Hala! ¡Cuidado a la que no te vas a enseñar! ¡Hala! Porque supongo que habrá feria de abril este año también, ¿no? Uy, la cosa está... No, sí, sí, que la va a haber, un poquito complicada parece ser... ¿Por qué? Bueno, parece ser que una cosa cultural la han sacado a concurso y la van a llevar como como si fuese un sistema empresarial, porque esto no era una empresa, esto era una asociación sin ánimo de lucro y yo creo que una vez que hay concurso tiene que ser a estilo empresarial, es decir, tiene que haber intención de beneficios, ¿no? Entonces lo que era de los andaluz, creo que ya no es. No, creo que no, que se le ha escapado a los andaluces, se le ha escapado la cultura que hacen desde ahí. Ahora, no lo sé, no lo sé, yo como no participo en esa organización... No puedes opinar. Bueno... Encantado, encantado, encantado. Como sube de María, ¿no? Hombre, fíjate. Y hoy hablaremos de estos premios y otro día nos contarás más cosas. Sientate. Gracias. Vamos a ver el discurso de Miguel Montaño del año pasado en la entrega de estos premios. Al Ayuntamiento y al pueblo de Palau Solitá y Plegamán, por el apoyo y por el trato amables que nos dispensa y dispensa a las entidades andaluzas que están en esta localidad. Al Ayuntamiento de Cambil y Arbuniel, por su colaboración y apoyo con la FAC en la participación de los premios FAC 2015, de tantas personas que se han desplazado desde Arbuniel y a los que viven en Barcelona, que han hecho el esfuerzo de acompañarnos y darnos su arropo y calor. No hay que traer grandes nombres, hay que traer al pueblo para que reinvertamos lo que de pueblo nace y vuelva a él. Y eso es lo que entendemos que tenemos que hacer desde la Federación. La Federación intenta… Podríamos invertir este dinero en grandes nombres, como he escuchado esta noche, pero yo creo que los grandes nombres deben traerlo a las empresas y las entidades deben darle cabida a los que nacen del pueblo. Este año, no sé, queréis que yo presente la parte que me toque, pero me da un poco de corte, ¿no? Porque esto lo veo una cosa muy seria, ¿no? Todo lo que tú haces también, en serio. Yo lo que pasa es que ver que unos premios no es el plató este, ¿no? Porque tú le das un sentido más alegre. Más de fiesta. Claro, más de fiesta. Allí van gente que no saben lo que es un plató, porque van a ver gente que se dedican a trabajar diariamente en el movimiento asociativo, en el movimiento empresarial, en el movimiento del conocimiento, en fin. Ahí hay gente que, si pusiésemos esta, a lo mejor se encontraban cohibidos, ¿no? Y por lo tanto, lo que son unos premios, todos hemos visto en la televisión que son los premios. Es entregarla a cada uno, va con cierta… Nosotros no vamos con tanta pomposidad, pero sí que vamos un poquito en plan formal, ¿no? Pero va a estar la presidenta de Andalucía, ¿no? ¿O no? No, 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 no. A ver, hay una representación del ayuntamiento… ¿Ha fallado? Yo pensaba que iba. No, 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 no. Yo creo que está muy liada con… ¿Con qué? Con sus agendas y sus problemas. Para ver quién gobierna este país. Para ver quién gobierna este país. Ya es problema eso, ¿no? Eso es más importante. ¿Quién amará? ¿Quién? ¿Quién estará? ¿Estará el presidente de Cataluña? No, estarán representantes del Parlamento catalán. ¿Un representante? Estarán representantes de la Consejería de Gobernación. La consellera ha delegado en uno de sus representantes, ¿no? De la gente que trabaja con ella, la consellera de Gobernación. Estará una representación del Ayuntamiento de Barcelona. No estará colado, la colado no… ¿No tiene tiempo la colado para esto? No, 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 tiene mucho… ¿Está ocupada? ¿Tiene mucho trabajo? ¿Está ocupada? Está muy, muy ocupada la señora. Ay, pues que trabaje, por favor, como tenemos que trabajar los demás. Sí, 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 exactamente. Eso es, que todo el mundo trabaje un poquito más. Y entonces habrá gente de la diputación, vendrán gente de la alcaldesa de Castellefel, la alcaldesa de Palau, la alcaldesa de… el alcalde de… el coronel de Sevilla, vienen gente de Málaga. En fin, hay una representación, vienen gente del Parlamento Andaluz, son representantes de los partidos que allí están y de la… En fin, que hay una representación importante, ¿no? Y esto es el 26 de febrero a las 20 horas, entrega de los premios FAX y podemos poner un Cairon para que nuestros amigos lo sepan. Lugar, Spay, Endesa, calle Ruggeda Flo, 3852 Barcelona, lado de la estación del Arco de Triunfo, metro Línea 1 y… o cercanía a Renfe. Eso es, eso es. ¿No? A ver si luego el muchacho apunta al Cairon, que ya tendría que haber apuntado antes para tenerlo, y en su momento justo y oportuno, Cairon. Eso es, sí, sí. ¿Así es o no? Yo, muchas gracias por esa información, porque así mucha gente se va a enterar. Lo único que… No, lo vamos a repetir a lo largo de la noche. El único problema que tenemos es que nada más que caben 350 personas y ya hay 325. Ah. Y entonces, hemos dicho, no, hemos dicho, mal lo tenemos, porque habrá mucha gente con esta información que no van a poder entrar, porque no es que nosotros no querramos que entren, es que el espacio nos lo permite, hay una seguridad, nos exigen ciertas formas y no podemos pasarnos de ahí, ¿no? Pero nos encantaría tener un espacio mayor. El año pasado tuvimos 600 en el Teatro AXA y allí estuvo lleno también, pero este año lo hemos tenido que reducir casi a la mitad, porque el espacio de AXA con la política, vamos todos tan bien, que perdimos la comba de tener, de volverlo a tener, ¿no? Daré la llave, ¿no? Sí. Sí, pero la tengo dentro. Ah, bueno, luego ahora la vas a buscar cuando yo vaya a la publicidad, porque igual, no sé, el concejal de… ¿él es vocal o concejal de…? Vocal de cultura de la FAQ. Entonces, debe tener, que no lo vas a decir, pero debe tener algo que él quiere abrir y le cuesta de abrir. ¿Seguro? Sí. No, pero lo consigue. ¿Tú lo sabes o no? Lo consigue todo. No, pero si se trata, si tiene algo fuerte, porque a ella le darán la llave… Quiero abrir el Banco España. Entonces, eso ya no. Poco a mí no te vas a llevar. Materialistas, no. Bueno, entonces quiero abrir los corazones. Bueno, pues eso será fácil. No te has querido comprometer. ¿Has visto? No te has querido comprometer, ¿eh? Es delicado jugar con… ¿Con qué? Jugar con lo que está en el aire, es delicado, ¿eh? ¿Que sí, señora Nubol? Sí. Damele Nube, porque de momento es Nube. Bueno, para nosotros… ¿Qué me ha llegado en el Nubol? Sí, a mí me gusta Nubol. Porque Nubol es en catalán, pero… Pero bueno, pero le queda bien, ella es… Ella es todo. Bueno, vamos a la publicidad. ¿No? Dice que tenemos que ir. Señor vocal de cultura, ¿le parece bien o no? Vocal de cultura, sí. Sí, digo si le parece bien, señor Soto. Claro, lo que usted diga el señor… Es que usted es muy serio. Y a usted le gusta mucho el cachondeo y el fandango. Tenemos el honor este año que… Es que yo no lo entiendo. Mi presidente no lo ha dicho, pero que tengo que decirlo yo. Tenemos el honor este año de que tú presentes nuestro programa de la FA en Barcelona. Serás tú el presentador. Bueno, es que… Gracias. Es que… Ole, ole, ole. Que el año pasado me lo ofrecisteis. Sí. Pero yo tenía algo. Sí, claro. El año pasado tenías un compromiso y no pudo ser, pero dijimos… Y este año también lo tenía, ¿eh? Y el año pasado dijimos… Y el próximo año. Y este año también lo tenía. Y ahora aquí en público decimos… Y el año que viene el programa de Tony Rovira y tú, pues estará recibiendo el premio también. ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Esto ha sido la llave ya! No, cuidado del trapézio que me mata Me hace ilusión porque creo que aunque no se dice Este programa ha luchado mucho por la cultura andaluza aquí en Cataluña Totalmente, y entonces recibirá el premio de comunicación Y sin meternos pasta, ¿eh? Sin meternos pasta en el bolsillo Con el sudor cada día ¡Arriba todo el mundo del mundo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Arriba la paz! ¡Eso se mete un aplauso! ¡Ey, está bien! ¡Aplauda, aplauda usted! ¡Aplauda! ¡Marcha! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, arriba! ¡Vamos! ¡Que nos hemos pasado muchos minutos! ¡Como siempre! ¡Arriba! Síguenos a través de las redes sociales, por favor Síguenos y opina, ya sabes Te espero, tu opinión Es un honor para nosotros estar aquí, lo sabes Yo he venido aquí siempre porque es un sitio donde se está a gusto Este es un programa estupendo Tu programa es uno de los mejores, no en España, en Europa ¡Qué bonito! No lo olvidaré nunca De repente estaba hablando con él Me he girado y ya es la hora de entrar Le dicen un, dos, tres, des... dentro Ya estás dentro Y algo tienes que decir La palabra tiene que fluir Porque es el momento en que cada noche me expreso Y clamo al cielo pidiendo Pues que haya justicia, que haya paz, que haya igualdad, que haya amor Que haya tolerancia, que haya respeto Hablo en el fondo de las cosas que necesitamos en la vida Que es una sola El amor El amor El amor Porque si tienes el amor Lo tienes absolutamente todo Porque el amor comprende Todo ese abanico Todo ese abanico de colores que forma parte del planeta del mundo Que te acabo de decir El amor El amor pinta de colores mi cielo O incluso eso cantar varía Como el color de las voces Que cada una tiene su propia personalidad El mar Cada día canta de una forma distinta Porque sus olas Se estrellan contra las piedras De una forma diferente A veces más fuerte A veces más suave Son caricias en el aire Y yo voy Y recojo el aroma de ese mar Que llega hacia mí Porque el aroma del mar Fluye Fluye en el aire Y como el aire es vida Y me lleno de esa magia De esa magia del mar Que es de donde saldrá la nueva era Que es la nueva vida Que es la nueva resurrección Porque lo pinté a lo largo De hace años esto El resurgir La vida salía del mar El ser humano Brotaba Entre las aguas Y era que el agua Significa espiritualidad Y volverá el hombre O la mujer Llámale a la persona Alcanzar ese grado espiritual Que necesita tener Y que hemos perdido Por culpa de ese lado oscuro Por culpa de ese egoísmo De ese materialismo De esa ambición De ese abuso de poder De algunos De esos Malditos seres humanos Y no habría que llamar Maldito a nadie Que han abusado De los niños De los ancianos En todo el planeta Y de aquellos hombres Que han maltratado a las mujeres Y que no les han dejado Que ocupen el lugar Que tienen que estar Y en esa nueva era Será una mujer Serán las mujeres Las que reinarán en la tierra Un aplauso para las mujeres Fuerte aplauso Porque además La tierra es madre Y es femenino ¿Sí o no? ¡Arriba! Por eso ellos Medina Zara Que no sé dónde están Su último trabajo Su último trabajo dice Las puertas del cielo Porque ellos Salid Pequeños Salid ¡Fuerte aplauso a los rockeros! ¡Fuerte aplauso! ¡En pie! ¡Ese aplauso fuerte! Manuel, Manuel Manuel, Manuel Cuidado No nos hemos visto antes Puedes un poco más para acá Pero es que sois tímidos No me lo puedo creer Somos tímidos Somos tímidos No me lo puedo creer Amor Y vosotros Las puertas del cielo Por su último trabajo Nos quedamos en las puertas del cielo ¿Habéis ligado a él? No Pero si llegásemos Nos gustaría llegar Tocar Decir Hola, ¿cómo estás? Y marchar Y marcharme Le va mucho la marcha Le va mucho la marcha Manuel ya sabes Como él Él está súper a gusto De estar aquí contigo Manuel, Manuel Pero no me acuerdo los apellidos Ibañez y Martínez Martínez y Ibañez Es que Martínez es ¿Sí o no? Sí, claro, los Martínez Sigue siendo Iván el Terrible Claro que sí Martínez de la Casa de los Martínez Es que hablan Que en los conciertos Sigues ligando como antes ¿Yo ligando? Sí Como cuando tenías 20 años Pero si ligo más menos Que una estrella Que no me digas Si eres una estrella del rock Ya, pero yo no Que va, que va Ya me lo tienen prohibido Los médicos me han dicho No liguen más ¿Por qué? Me he quitado No sé, porque me lo han dicho Que ya no, que ya no ¿Será que te está viendo Alguien muy importante Y tiene miedo? No, no, no Sinceramente La música no te da para tanto La música tiene que estar Siempre al 100% Tiene que estar viviendo a tope Y bueno Todo lo que se puede Estoy contento Si tenéis un concierto En la ciudad de Barcelona ¿No? El 5 de marzo ¿No? Dileo ¿Vais a decir en catalán Bonanit? Bonanit ¿No? Como decía la presidenta Bonanit Estupendo Me alegro mucho Me alegro mucho ¡Olé! 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 Yo me alegro mucho Que te den ese premio Porque para nosotros Llevamos ya un montón de años Conociéndote Ahora es un tío Maravilloso Lo más loco que hay Maravilloso Realmente Realmente Es maravilloso Estupendo Una gran persona Un profesional Como la copa De un pino de grande Y más grande todavía ¿Tú crees? Yo lo creo Yo lo creo Y además lo afirmo Pues que venga de Medina Zara Que sois tan grandes En la historia de la música Es todo un honor ¿Eh? Ay Y el número El número No vas a poder cantar La Marolín Que me ahogo Es que Esto no es Como esto es incienso Es que Hemos llegado A las puertas del cielo Hombre Que no lo ves Estamos rozando Estamos tocando Estamos tocando Bueno Es verdad Es verdad Va Barcelona 5 de marzo 5 de marzo 5 de marzo Barcelona Sala Trasmata 1 La otra vez La sala 2 Se quedó pequeña Así que hemos cogido La 1 Sí Hemos cogido la 1 Para que entre más gente Sobre todo Para los que se quedaron fuera Que puedan entrar Y para que estén más a gusto Más sueltos Que puedan disfrutar más De ese concierto Por favor Y el día 4 También estaremos Estamos en Cataluña Estaremos en Reus ¿Dónde? De Reus En la sala Tomant de Reus Tomant Music Mira ves Luego dirán Que no Aquí no aclaman Seguimos de gira Pues nada Mira Esta es la presentación Y nos vais a hacer Un bubur de canciones ¿No? Sí Vamos a hacer alguna Bueno Si la garganta me deja Porque se me ha metido el humo Pero ahora tomo agua Y sí Vamos a hacer una calcita Si ves que sí Si no Lo hacemos después El manager va diciendo Va diciendo que sí Como tú no tienes que cantar ¿A que no tienes lo que hay que tener? Venerte aquí Y es decir Vente aquí Que hagamosos Venga Un, dos, tres Arriba el cabaret Vale, sube arriba Venga, salario Un momento Que les traen agua Pero vamos A la presentación ¿No? Mientras van además A por el agua Aquí está Esta noche regresa Una de las formaciones míticas En la música de nuestro país Ellos son Medina Azahara Y vuelven para invitarnos A un concierto El sábado 5 de marzo En la Sala Radmataz 1 de Barcelona La formación Integrada por Manuel Martínez Paco Ventura Manuel Ibáñez Y sus últimas incorporaciones Nacho Santiago Y Juanjo Covacho Nos muestran Su último disco Las Puertas del Cielo Y sus grandes éxitos De todos los tiempos Medina Azahara Antonio Rovira y tú Y el sábado 5 de marzo En la Sala Radmataz 1 de Barcelona Aunque no está toda la banda Pero en el fondo Vais a ver como suenan Un aplauso para Medina Azahara ¡Bravo! 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 Hoy tengo ganas, quiero de nuevo vivir, algo distinto que me haga ser feliz. Quiero mirar el cielo azul con la ilusión de alguien que comienza a sentir. Un nuevo día nacerá para los dos, iremos juntos para ver salir el sol. De noche el viento cantará una canción, el mundo necesita amor. Mañana amanecerá, mi vida cambiará. Mañana amanecerá, el mundo cambiará. Aprendimos a vivir, aprendimos a luchar. Si aprendimos a ser libres, aprendimos a soñar. Aprendimos a vivir, aprendimos a luchar. Pero se nos olvidó que hay que saber perdonar. Nos reunimos y todo empezó a surgir. Fue tan bonito descubrir nuestra pasión. Vimos la gente alrededor que era feliz. Y comenzamos a vivir. Mañana amanecerá, mi vida cambiará. 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 Medina Zahara se creó a principios de los 80 en Córdoba donde cinco amigos decidieron tirar para adelante su idea musical convirtiéndose en una de las formaciones más emblemáticas del conocido rock andaluz sus canciones pasaron a ser la banda sonora de las vidas de muchos seguidores su estilo es una mezcla de rock con aires islámicos como todo lo originario de su querida Córdoba desde entonces 24 discos y canciones que son verdaderos himnos de nuestra música como todo tiene su fin, necesito respirar, tierra de libertad o paseando por la mezquita Medina Zahara son parte viva de nuestro universo musical y tienen un largo futuro por delante siempre con canciones de ayer y con nuevos temas ¿A alguien le falta el micro por aquí o no? ¿No? ¿Le falta un micro? Yo se lo paso Bueno, si no se lo pasas Tengo otro aquí Pues nada, a ver, cuéntales lo que va a ser ese concierto ¿Será la presentación otra vez del disco? ¿En qué va a costar? Bueno, va a costar de un repertorio amplio para toda la gente que nos sigue desde los 80 vamos a tener canciones de los 80, vamos a tener canciones de los 90 y sobre todo vamos a tener también canciones de este último trabajo, Las Puertas del Cielo Yo creo que va a ser un concierto muy amplio va a ser para toda la gente, va a ser para ellos va a ser para la gente, va a ser para que disfruten de todas las etapas del grupo Pero sobre todo las canciones más famosas, esas no se van a poder dejar de cantar Esas no van a faltar, el Paseando por la Mezquita Hicimos una prueba en nuestras redes y pusimos tres canciones ¿Cuál canción es inevitable que las tenemos que tocar? Y pusimos, creo recordar, Córdoba, Paseando por la Mezquita y Siempre estará en mí Y la gente votó, me extrañó mucho, pero la gente votó Paseando por la Mezquita O sea que tenemos que seguir tocando Paseando por la Mezquita Más que necesito respirar o todo tiene su fin No, esa no la elegimos, dijimos solamente tres No, entonces no hubiésemos acabado nunca Pero dijimos tres y yo pensé que la gente iba a decir Bueno, pues Córdoba, que es más reciente y tal No, no, la gente votó más por la canción primera, primer single de Medina Fara Del año 80, Paseando por la Mezquita Yo digo, necesito respirar, todo tiene su fin Solo y sin ti Esas canciones son canciones que son todo un símbolo, ¿no? Es un símbolo de la época, yo creo que sí, ¿no? Sí, incluso no, sí A ver si nos las pincha Chus, ¿no? Incluso ahora, ¿o no? Sí, la suerte de Medina Fara yo creo que está en que cualquier canción Aunque pertenezca al primer single, o sea, primer disco del año 80 Que lo grabamos en el 79 Sigue sonando fresco, sigue sonando actual, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Medina Fara no se ha quedado ahí anclado en el tiempo, ¿no? Hemos hecho prácticamente un disco por año Disco año y medio, cosas así Cada año un disco nuevo Hemos ido, bueno, pues intentando progresar en nuestra música y en nuestros textos Y por supuesto, bueno, aquí está la puerta del cielo El último trabajo que ha sido como el mejor disco de la historia de Medina Fara, ¿no? Según los críticos y según muchos seguidores nuestros Gracias, que se vuelve a poner en marcha a toda velocidad en la carretera Y América también, ¿o no? Sí, bueno, la verdad es que el año pasado ya estuvimos por varios países Estuvimos en Colombia, Chile, Estados Unidos, Ecuador Y ahora teníamos, para ser ahora en marzo, teníamos 20 actuaciones en Hispanoamérica Y, bueno, la hemos dejado porque tenemos un proyecto bastante importante para el grupo Que seguramente va a salir, pero no lo tenemos todavía muy claro No podemos adelantar nada porque no lo tenemos todavía firmado Pero hay en el aire un proyecto súper importante para el grupo Y hemos decidido esperar y dejarlo para octubre, noviembre, cosas así Llave, otra llave Necesito buscar dos llaves, una para ellos, una para Miguel y otra para ellos, ¿eh? Para Medina Fara Para que cada uno consiga su objetivo Ya, pero ese sueño que tienen No puede dejar de realizarse Es un sueño bastante importante para nosotros Y, bueno, para más sobre para toda la gente que nos sigue, ¿no? Porque sería un paso adelante ¿Sabes lo que está pasando por la mente de Miguel Montaño? Y yo lo conozco Está pensando, qué lástima que nos los tenga yo en esa fiesta Tú tendrás actuaciones también Estaba pensando en eso, me has adivinado el pensamiento Y estaba diciendo, pero mis posibilidades económicas no llegan a poderlo contratar Bueno, pero bueno, voy a ser un premio y voy a ser un premio ¡Hala! Mira, mira Escucha, escucha No se da premio a la música Lo tendremos en cuenta para los años que vienen también Pues, para mí sería ideal Mira, podemos hacer una cosa A ver, mira A ver, podemos hacer una cosa Tú lo has puesto en el cartel Podemos hacer una cosa Diga El premio de comunicación, el premio artístico y su participación en el acto Yo creo que Medina Zahra se lo merecen Medina Zahra se le reconoce Un aplauso porque yo creo que Medina Zahra se lo merece Y un aplauso para Medina Zahra Con esta idea Soy un pocasa Una pequeña actuación allí es su premio Yo solo me he metido en la boca del dogo Yo le he reconoce la palabra No conoces a Miguel Hace lo que le da absolutamente la gana Este señor O sea que no Bueno, Andalucía nos dio ya el premio Córdoba también Falta, falta Barcelona a través de la falta España también nos lo dio Con la medalla de oro al mérito de las bellas artes Yo creo que falta la de la falta Cada año que viene Esta de Barcelona falta Si, si o no Es un acto muy importante Donde se entregan esos diferentes premios Y rodeado de personalidades Y en un acto, bueno, absolutamente maravilloso Y haremos que vengan más andaluces para arriba Porque ellos los arrazan Hombre, claro Por eso, por ese motivo Imagínate Y es que amamos, además, aquí la rumba también, ¿eh? Señor Kenad Ahí está Juan Carlos Un año te había sido Venga Un, dos, tres Hay besos que nacen del alma Hay besos que dejan sabor Y dejan su huella en el corazón Hay besos que saben amargo Que un día se dijeron adiós Que dejan más sabor de boca Desde la distancia Se guardan rencor Besos Dame tu besos Que refresquen mi boca Y que me dejen buen sabor Besos Dame tu besos Que sepa la primavera Y nunca cambie de estación Besos Dame tu besos Que no jueguen a dos palmas Y sean de un solo corazón Quiero besos verdaderos Que salgan del corazón Que me dejen buen aroma Y que me dejen buen sabor Y sentir sus cosquillitas Y mariposas del amor Hay besos Que saben muy tierno Que endulzan el corazón Que saben como a caramelo Que lo saborean Y aún sabe mejor Hay besos Que son puro cuento Que nacen con doble intención Que son como cuentos De hadas Con bellas palabras Y un falso guión Besos Dame tu besos Que refresquen mi boca Y que me dejen buen sabor Besos Dame tu besos Que sepa la primavera Y nunca cambie de estación Besos Dame tu besos Que me llenen de esperanza De alegría y de pasión Besos Besos Dame tu besos Que no jueguen a dos mamas Y sean un solo corazón Quiero besos verdaderos Que salgan del corazón Que me dejen buen aroma Y que me dejen buen sabor Y sentir sus cosquillitas Y mariposas del amor Besos Besos Dame tu besos Que no sepa besos Que entiendan La llamativa de mi cuerpo Dame, dame tu besos Dame, dame besos Que cambie mi ansia Y empague mi cuerpo Besos Solo quiero besos Besos Y una besos Que sepa el corazón Y me luden a mi cuerpo Besos Dame tu besos Que refresquen mi boca Y que me dejen buen sabor Besos Besos Dame tu besos Que sepa la primavera Y nunca cambie de estación Besos Dame tu besos Que me dejen de esperanza De alegría y de pasión De alegría y de pasión Besos Dame tu besos Que no jueguen a dos mamas Y sean un solo corazón ¡Oh! 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 Siéntate, gracias, que mal A ver, ahora A ver, Juan Carlos Ahora No, no, no A ver qué improvisar, maestro Desde aquí ¿O subéis? ¿O queréis subir arriba? ¡Shh! 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 ¡Competencia! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Un aplauso! Juan Carlos Benzal Vamos a la puli y regresamos en un momento Ya Un momento, a ver, Miguel Montaño Quedan otros actos también que quería recordar, ¿no? Sí A ver si sale el Cairon de esa entrega de premios del día 27 Pero habían otros Bueno, nosotros promocionamos todas las actividades andaluces Y entre ellas nos podía faltar las chirigotas Que estamos ahora en el final del carnaval de Cádiz, ¿no? Pues bueno, pues nosotros hemos traído las chirigotas Que las tenemos aquí en Cataluña Y las promocionamos a través de nuestras actividades, ¿no? Esto es... y después pues hacemos las misas rocieras ¿El día 28? No, 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 no El día 28 tenemos una misa Por eso a las 11 de la mañana, ¿no? A las 11 de la mañana tenemos una misa Y después de la misa rociera Después de la misa rociera Tenemos una exposición que la hacemos en el Centro Cultural Manuel de Falla Y después tenemos una comida de hermandad Y todas y todas estas cosas, ¿no? ¿Hay una página web donde puedan tomar información exacta de cada acto? De las horas y todo Sí que tenemos una página web Pero no la miréis todavía porque no está actualizada Entonces... Esperad que yo la pueda actualizar Que a ver si alguien la puede actualizar Y entonces descargaremos toda la programación Y la pondremos al día Y ahí se podrá ver todo, ¿no? Todo lo que estamos hoy aquí comentando Que es lo del día 27 ¿Crees que lo recuerde yo mañana y pasado en este programa? Eso es ¿Te gustaría que... Me encantaría que... Que el pasado vaya recordando... Sí, sí, sí Porque así todo el mundo se enterará que estamos en fiesta No, es que... Que los andaluces estamos en fiesta, claro Claro, claro, claro ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, venga los andaluces! ¿Sí o no? Andalucía Siempre Estamos celebrando el Día de Andalucía Las jornadas con motivo de la concesión de la autonomía de Andalucía Nosotros aquí, como allí, pues hacemos un acto conmemorativo de todo aquello, ¿no? Está saliendo un cairon, como puedes ver Nuestros chicos son ágiles y rápidos Y sale un cairon exactamente de ese día, ¿no? Del día 27, del lugar Y aunque quedan muy pocas entradas, no sé, tendrán que ir rápido, ¿no? Ya están casi todas dadas Pero si no es la puerta Porque es que nosotros no cobramos nada Nosotros hacemos las actividades y pagamos lo que recogemos, lo pagamos ¡Qué honrados que sois! Hoy en día todo el mundo se queda Bueno, pues así vamos de pobrecitos Pero bueno, pero somos felices Somos felices dando Es lo mismo que Medina Zara, que han dicho nosotros, pues vamos a venir Fíjate, ¿sabes lo que vale una actuación de Medina Zara? Es que los andaluces somos así, nada más que hacemos dar Por amor al arte Por amor al arte y a la vida, señor Para que se entienda Vamos a ver al mago ¿Está en Junen? ¿Se ha venido? Porque este programa tiene magia ¡Un, dos, tres! Gracias Buenas noches, Toni Buenas noches ¿Qué tal? Hoy toca un número un poco rápido Vale, tranquilo Mira, Toni, ¿sabes? Por la mañana he estado haciendo una cosa He estado ensayando uno de los trucos clásicos de la magia Que es el truco de la cuerda rota y recompuesta Pero en vez de hacerlo con una cuerda de dos metros Como habitualmente se hace Lo he querido probar con una cuerda de diez metros Hay una persona del público que hemos estado probando un poco Joan, Joan, tiene la cuerda de diez metros Dame, dame, dame ¿La cuerda? Diez metros Bueno, es que como se prueba muchas veces se va perdiendo un trocito, ¿no? Va, Iván, busca, busca la cuerda de verdad Venga, por favor ¿Qué caray me has hecho ya? ¿Qué desastre has hecho? Trae la cuerda de diez metros, por favor Venga, venga, por favor, un aplauso para Iván Estos son diez metros para ti Si cuentas los metros así, la parienta estará contenta Mira, mira, ya que tenemos esto Pueden examinarlo, por favor, rápidamente Así, ¿vale? Son puertas resistentes, no tienen nada extraño ¿Sí? Perfecto La grande por aquí La pequeña por aquí La mediana por aquí Vale Fíjense bien Es una lástima que esto de retorcer en el tiempo sea tan difícil Si no, podríamos hacer algo como esto Una, dos y tres Una, dos y tres cuerdas Pero, fíjense bien Vamos a intentar fusionar una dentro de otra Y con las dos últimas Y lo mejor es que por aquí podemos hacer el nudo Lo metemos aquí Un pase mágico Y ahora sí ¡Bravo! ¡Bien metros! ¡Bravo! ¡Diez metros! ¡Señor Llorenz! ¡Vale! 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 Vamos a ver las actuaciones de los artistas de la entrega de los premios del año pasado. Ah, estupendo. Vamos allá. Vamos allá. Si no supe amarte, amor, no era mío el corazón, quédate conmigo, quédate conmigo, si no estás, no sale el sol. Como una ola tu amor llego a mi vida, como una ola tu amor llego a mi vida, como una ola tu amor llego a mi vida. Esto es como una caja de sorpresas constante, ¿sí o no? Vaya. Me he disfrazado. Vamos a recordar ese concierto vuestro. Sí. Que eso sí que aún nos dan a gotar las localidades. No, quedan poquitas, pero la verdad es que todavía quedan. La gente tiene que darse un poco de prisa, porque es el 5 de marzo, pero aún quedan en trámites. En la sala de las matas, uno. Uno. En la sala de las matas, uno. A las 21 horas. A las 21 horas. A las 21 horas en punto. Vamos a ser puntuales, porque tenemos dos horas para tocar. Y es de 9 a 11, nosotros estaremos puntuales. Y haremos las dos horas con, bueno... Con toda la banda, ¿no? Sí, sí, por supuesto, toda la banda. Y dando sorpresas. ¿Lo vais a dar todo? Todo. Porque hay que darle detrás, ¿eh? Porque son milizas. Y cuando una hace una cosa, la otra también. ¿Lo repite? Sí, sí. Pero lo bueno es poder demostrar eso. Que no hay edad y que no hay personas viejas, sino que hay personas que son más mayores y todo el mundo puede trabajar y hacer cosas y tener ilusión. ¿Sí o no? Por supuesto, por supuesto. Es bonito. Vosotros en la música igual. En la música lo mismo. Nosotros llevamos 35 años tocando, mira. ¡Bravo! 35 años, ¿eh? Pues las tenelas tienen 90, no sé cuántos llevarán, pero con 90 tienen que llevar un montón. Madre mía. ¡Elas convierten en un cabaret de este programa! ¡Gracias! 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 para las gemelas. Nube de María. Ya me azotan. Nube de María. Es una vedette, no su María. Nube de María tiene este consejo para ti. Si quieres llamarla, si quieres la medalla, si quieres una consulta, si quieres hablar con ella, debes llamarla porque es tu amiga y yo creo que está a las 24 horas. Porque ella se lo guisa y se lo come. No tiene personas trabajando. Cuidado, es ella. La que contesta directamente. Ha llegado la perónica a la que. ¿Qué? La perónica a la que. A ver, ¿qué te dice la canción Todo tiene su fin, Joan Estrada? Bueno, es un clásico. Un clásico. Sí, sí, aquí lo tengo. Pues un clásico, un clásico pasado por la mano de ellos. Es una canción de módulos. Era un grupo mítico y pasado por la mano de un grupo como Medina Zara que todo lo que toca lo convierte en oro. ¿Y luego qué te ha parecido? La jugada magistral de Miguel Montaño. Me coge a mí. Magolari. Magolari. Es como el Magolari. Es como el Alborrell. Sí, exacto. Exacto. Tiene una chistera, metafísicamente hablando, y saca conejos de ella. Metafísicos también. Bueno, voy con Medina Zara, pero hay diferentes premios, ¿eh? ¿Sí o no? Hay varios. Sí, señor. Hay varios, hay varios. Uno, dos, tres. Hay nueve premios. Ocho o nueve. Nueve premios. Sí, sí, sí. O sea que... Empezamos con el reconocimiento personal al trabajador de asociativo y terminamos con la medalla de oro. ¿Y la medalla de oro quién será? Y acabamos... Mira, por cierto, ¿no? ¡Al presidente! ¡Al presidente! ¡Enhorabuena! Este año han querido que sea yo hoy. Dije que no, dije que no. Pero, pero... Pero, a ver, hay que ser agradecido y reconocer, bueno, pues que también uno trabaja. Pues nada, yo... Muchas gracias. Estoy muy agradecido a que hayáis venido, a que Medina Zara siempre venga a este programa y el día 5 tenemos que estar todos en la sala de las matas. ¿Sí o no? A las 21 horas. Cantando canciones míticas y nuevas de su último trabajo como esta que van a cantar. ¡Bravo! ¡Bravo! Siento que ya llega la hora que dentro de un momento te alejarás al fin. Quiero que tus ojos me miren y que siempre recuerdes el amor que te di. Pero quisiera que ese día lo que has hecho de mí solo me queda la esperanza que como el viento al humo te apartes ya de aquí. Juro quererme y no comprendo porque no ha sido así. todo da igual ya nada importa todo tiene su fin. ¡No la esperanza! Siento que ya llega la hora Que dentro de un momento Te alejarás al fin Quiero que tus ojos me miren Y que siempre recuerdes El amor que te di Pero quisiera que ese día Al recordar comprendas Lo que has hecho de mí Solo me queda la esperanza Que como el viento al humo Te apartes ya de aquí Juro quererme y no comprendo Porque no ha sido así Todo da igual Ya nada importa Todo tiene su fin La llave, la llave, la llave para ellos Tenemos que acabar Aquí dentro está la llave Para que podáis abrir todas las puertas Que os quedan Más que nada por la letra de las canciones Aparte de la música Porque me ha encantado todas las letras Y además algo muy bonito Que hemos aprendido a muchas cosas Pero no hemos aprendido a saber perdonar Yo creo que es muy bonita Y ahora la llave Para el presidente de la FA Que es Federación Andaluza de Comunidades A ver Para ese sueño que tienes Que no has querido decir Que se vea Que se vea Que se vea Que se vea la pantalla Que se vea Que ahí está la llave Para que podáis seguir Abriendo puertas Y ayudando a muchísimas personas Que es lo que ha hecho Hasta ahora Luchando por la integración Exactamente Ahí estaré Y siguiendo tu consejo Gracias Gracias Pues ahí estaremos Dos titas Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero